Tras las afectaciones que les causó el huracán Lidia, vecinos de la calle Dr. Miguel Galindo, que resultaron afectados con el desbordamiento del río Colima en el barrio de la Salud del centro de la capital, colocaron una manta de protesta para reclamar apoyos de las autoridades de los tres niveles de gobierno, principalmente para que se garantice su seguridad. Estamos solicitando la luminaria de nuestro puente, estamos solicitando también el desasolve, que es muy importante. Antes de que lleguen las próximas lluvias se van a hacer los desasolves. El desasolve va a abarcar desde Dr. Miguel Galindo, creo que hasta 5 de mayo. También están solicitando el levantamiento de la barda o muro, publicación del dictamen estructural del puente, retiro del tubo de drenaje que pasa por debajo del puente y perteneciente hacia Paco, así como transparencia en los apoyos federales para los damnificados. Una de las solicitudes que estamos haciendo aquí, los del Comité del Rastrillo y en especial el Comité del Barrio de la Salud, es que si no se pueden quitar el tubo de drenaje de Ciapacó, por lo menos modificar la altura o el nivel del puente. Pero cierto es que a veces se anteponen algunas instituciones como el INAH. Cabe señalar que tras la colocación de la manta, acudieron varios funcionarios del Ayuntamiento de Colima, quienes se comprometieron que a partir de este jueves se van a realizar pruebas de resistencia del puente, con el objetivo de revisar el grado de afectación que presenta tras las lluvias de Lidia. Manuel Pozos, Meganoticias.